Hotel, buenas tardes. Sí, perdón. Quería hablar con el dueño. Él habla. Disculpe, señor. ¿El hotel se llama La Argentina? Así es. La Argentina Hotel. Quería avisarle que su establecimiento fue elegido entre miles de trabajos en el Festival de Nueva York. Te llaman y te dicen, el Hotel La Argentina Best of Show en Nueva York. Y vos decís, acá hay algo raro. Nosotros sabemos que acá estás en la ciudad de los grandes rascacielos. Competir con una Trantower, una Panestay, un Rockefeller Center. Si querés, más abajo tenés un Marriott, un Plaza, un World of Astoria. Y hablar de los hoteles boutiques de Brooklyn o William. Porque nosotros, y no sé, a lo mejor porque es un aviso de fútbol que nos muestran nada de fútbol. O porque lo visitaron millones de personas. No, al hotel no. Me refiero al video. O puede que sea porque las historias en mi corazón siguen haciendo la diferencia. Y de diferencia. Me imagino cuando recibamos el premio. Ese día vamos a estar todos. No va a faltar nadie. Y yo calculo entre 10 y hasta 12 personas. Y yo calculo entre 10 y hasta 12 personas. ¡Gracias! Gracias.